Y agradecerles a todos por su presencia y a Dios no por tener la dicha de tener un año más Encompañada de mi papá, de mis hermanos, mis tías queridas, mis fríos adorados, mis primitas, mi sobrina que está aquí, chandesita Muchas gracias a todos y gracias a Dios por este año más primita ¡Salud! 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 ¡Salud Salud.